Hola Hoy tenemos un giradiscos Platon De la marca Fischer, el estudio estándar Este es el modelo M ¿Veis? Monta un sistema clásico del tipo este de conexión redonda Un sistema habitual de media pulgada Pero la cápsula es un Astanton Han montado un Astanton, la 681EEE Que lleva aquí pues un cepillito Que va así, va rozando, va el disco Y va eliminando la suciedad Es un poquito ancho de tal manera que la suciedad que elimina ahora a la siguiente vuelta va a estar más o menos limpia ¿Veis? Que chulería Yo nunca había visto una cápsula de este tipo La verdad, es la primera vez que veo una cápsula con este cepillito La aguja no la trae, está rota, bueno la aguja está incluida en... no lo puedo sacar ahora Es decir, la aguja y el cepillito es una misma pieza ¿Vale? Esto es la cápsula y esto es el... y la aguja está adherida O el cepillito está adherido al plástico de la aguja Así que bueno, vamos a intentar de buscar algo... Bueno, una similar a esta Y si no, pues siempre tenemos la posibilidad de poder poner una cápsula de... actual Bueno, aunque esta también actual, esta no que tenga... Y bueno, y ya está En fin, un equipo muy bonito Cambio de... el cambio de velocidad Esto es el pitch de uno y de otro De 45 y 33 independiente cada uno Y un botón de reject que si está en play Le das a reject y retrocede automáticamente Lleva estroboscopio incorporado Para sistemas de 50 Hz de red o 60 Hz de red Bueno, pues voy a ponerlo en marcha Vamos a ponerlo en marcha y a ver que le observamos Bueno, pues lo he puesto... lo he enchufado Vale Bueno, ha entrado el retroceso Estamos en 45 45 Vale, no se ve en el móvil No se ve como queda para... Ah, sí, es la segunda... la segunda... la segunda línea ¿Veis como se para? Ahí Ahí Vale, está sucio Está sucio el potenciómetro 33 33,50 en la de arriba Ahí está, también avanza Retrocede, pero está sucio No tiene una linealidad correcta Pega salto Vale Pues esto habrá que limpiarlo El reyecte que es el retroceso Vale Ya está afuera, apagado El lift El lift Va perfecto ¿Veis este pivote que tiene aquí? Esto es para el ajuste de la cápsula Cuando... Porque vamos a ver la decisión que tomamos Respecto a la cápsula Si se le pone una nueva o una aguja Dependiendo de algún que otro factor Luego hay que ajustarlo O explicaré cómo va Y también explicaré cómo ajustar el contrapeso Y demás Es muy fácil Vale, pues voy a abrirlo Vamos a... Vamos a limpiarle esto Y vamos a ver la alimentación Cómo está Que en este tipo de plato Bueno, un pelín importante Que esté bien estabilizado Bueno Aquí tenemos el sistema de tracción De este plato ¿Veis? Que lo único que lleva son aquí Una serie de bobinas Que están divididas en tres grupos Este, este y este Y entre todos suman los 120 polos Lo que hacen es que uno Uno empieza a funcionar, digamos Luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente Y va llevándose el plato En el giro De cada una de las bobinas El plato tiene aquí una barra de ferrita magnética Que aquí donde Aquí donde están los Los 120 polos No hay Aquí están los 120 polos Están Bueno La construcción Que han hecho Y el recorrido De la onda senoidal Aquí en las bobinas Se va llevando El plato Y hace que gire Básicamente A lo Para que se pueda entender Es decir Me explica bien claro Y Bueno A sacarle el plato Esto me da cuenta De un detalle Me da cuenta De un detalle Y es que Ahí está partido Los dientes Entonces Entonces pues La grasa está Está bien No está No está seca Pero bueno Vamos a ver Que no influya mucho Eso Porque Eso está Digamos Compactado con el eje Es un bloque Es una pieza Y Bueno Ahí no se puede tocar So pena Que ya termine de romper Bueno Pues Voy a retirar Voy a retirar La carcasa Que protege La polea O la leva Del movimiento Del brazo A ver Como está También de grasa Y demás Y Vamos viendo Bueno La grasa Que tiene aquí Va acorde A la calidad Que Que tiene el plato La verdad Está la grasa Super fluida Y muy bien Está perfecta Así que Vamos a montarlo De nuevo Y Vamos a mirar La parte de abajo Bueno Pues aquí tenemos El interior En el cual Aquí sí que le vamos a aplicar Un pelín de lubricación Aquí en este punto Que está bastante escaso En el eje Del brazo Estos son los potenciamientos De ajuste Del velocidad Y respecto A la Placa De control Esta es la placa De servo Servo Y Y control Del motor O En este caso El stator Porque ese es El rotor Voy a verificar La alimentación Que esté Más o menos Bien filtrado Aunque este Este Servo Control Lleva una propia Una propia alimentación Estabilizada De tal manera Que no la afecte Que no tenga afectación De la variación Que haya en la red Porque aquí en la red Simplemente lleva El puente rectificador Y un condensador Electrolítico Y Bueno Y verificaremos También el punto central Del pitch control De velocidad Para que en el centro Este justamente Estro Cópicamente Centrado Y si no Habrá que ajustar Este Y este Que son los dos ajustes Para calibrar Esos dos potenciómetros En su Centro En su centro Mecánico De ajuste Bueno Pues vamos a empezar Con eso Vale Pues ya he echado Un poquito De grasa De molibdeno Aquí Y un par de chutes Con la jeringa De alcohol En los De estos Más El contact cleaner El condensador De filtro Principal Está cambiado Esto Ni tocarlo Porque Lo he cambiado Porque ya Porque ya lo tenía Fuera Y demás Pero Odio Está Perfecto Y esto He probado En uno de ellos Y está de escándalo Así que lo he vuelto A poner Y todo Bien sujeto Su brida De nuevo Y listo Ya pues Me queda Hacer el ajuste eléctrico O electrónico De los pitch control Y demás Que esté correcto Si hay que ajustarlo Bien Si no Pues se deja Como está Y Monto Y en espera Ya de la Cápsula Vale Pues Acabo de ajustar Ya la velocidad De Los pitch control A punto central En el punto central Del recorrido Del mecánico Del potenciómetro Se dejan ahí fijos Y ahora Con los ajustes Que hay Por abajo Se Se pone El estrobo A cero Se pone El estrobo De forma Correcta Ahora tengo Puesto 45 Si muevo 45 Hacia un lado ¿Ves? Avanza más rápido Centro Se queda quieto Y hacia el otro lado Pues Igual Se ralentiza Y con el D 33 Haza igual 43 Es la primera línea De arriba ¿Veis? Está en el centro Hacia un extremo Del potenciómetro Ralentiza Centro Y hacia el otro Avanza más rápido Bueno Pues listo Vamos a ver Si también Le quitamos El empalme Que tiene El cable De red Bueno Pues le he puesto El cable nuevo Un cable Original Tiene sobre Un metro Y medio Un metro Veinte Un metro Treinta Por ahí Y ya está Queda mucho mejor He restituido Las presillas Todo en orden Hay que dejarlo Todo como Originalmente Viene el aparato Sellado ya Los dos Trimmer De ajuste De velocidad Bueno Y Nada Montar Bueno Pues Nos vamos Vamos a cambiar La cápsula Del Fischer Tengo aquí Esta es una UVM45 De audio técnica No es una mala cápsula Dentro del Precio Calidad Bueno Pues está Bastante Aceptable Y esta Pues Se irá Al Pequeño Museo Una lástima Pero es que Esta aguja Vale Carísima Y En la cápsula Pues tampoco Sabemos en el estado Aunque se encuentra La verdad Primero habría que Comprar la aguja Y luego Comprobar el estado De la cápsula Y es un riesgo Pues que hay que Correr Entonces Pues Hemos Tomado la decisión De cambiarla Por una nueva Así que Voy a montarla Solo Para enseñaros La calidad Que tiene Este tipo De cápsula Son Con los terminales Dorado Pero el final Lo tiene Estañado Para que No le ataque El óxido Con el paso Del tiempo Ya está Ya está La cápsula Montada Pero con los tornillos Un poquito Inflojo Porque ahora Hay que ajustar El avance De la cápsula Respecto A este punto Que es El que nos indica La correcta Posición Y esto es para que La tangente Sobre el disco Sea exacta Y no haya Avance Ni el proceso Con respecto Al eje axial O radial Del disco Posteriormente Ajustaremos El brazo A su peso Que para eso Pues Esta cápsula Tenemos aquí Las verificaciones Y Nos dicen Que tenemos Que ajustarlo Entre 1,8 Y 2,2 gramos 2,2 Siendo 2 gramos El estándar Pues nada Lo ajustaremos A 2 gramos Como indica Las especificaciones técnicas Y probaremos Y luego Otra cosa Que Que ajusto Cuando hay que cambiar Los dos tornillos La cápsula Es La posición Esta Aparte Del avance El azimut De la cápsula Entonces Para ello Pongo Tengo aquí Una pequeña Una pequeña Cartulina Con Una serie De Una gráfica En el cual Tengo que observar De que Este Justamente Resta Y Encuadrado En los dos Cuadraditos Que O Alineados Con los cuadraditos Que Que se ven Ahí Entonces Esto se hace Primero En un extremo Y luego En el otro extremo Y Porque En este caso Vaya Está ajustado El avance Pero Este tornillo He tenido que Modificarle Un poquito Para corregir Ese pequeño Azimut Bueno Son cosillas Que entiendo Que en un equipo De estas características Son necesarias Y importantes Verificar Ahora Le estoy Lubricando Un poquito El lift Que estaba Bueno Un poquito Duro O sea Brusco Y ahora La bajada ¿Veis? Es muy suave Para ello Pues con un Con un elemento Puntiagudo Fino Hay que Ponerle la grasa Dentro del lift Que es este tipo De silicona Aceite Bastante denso Vale El ajuste Del avance De la cápsula Como ahora Lo acabo de poner Ya lo he Lo he puesto Los tornillos Lo he dejado flojo Para ajustar El avance El avance Tiene que dar Exactamente Bueno O aproximadamente A un centímetro Coma 6 El filo De la aguja Hasta el centro Del pivote Este Que es para Ajustar La distancia De la cápsula Entonces Pues me lo he tenido Que traer Prácticamente Al final Bueno Al final Para conseguir El Un centímetro Y medio Que está En este caso Así que Ahí va a quedar Muy bien Y dentro De De Margen Ahora Vamos a realizar El ajuste Del peso De La aguja Que lo vamos a dejar En 2 gramos Como estándar Y para ello Tenemos Lo primero que hacer Es Poner El anti-skating A cero Y ajustar Con El contrapeso El equilibrio Del brazo Llegado a este punto Que está El brazo En equilibrio Ponemos La rueda Esta De Plástico Serigrafiada La ponemos En cero Justamente En la rayita Ya la tenemos En el cero Pues ahora Lo que hacemos Que movemos Todo el Conjunto De nuevo Del contrapeso Hasta La indicación De 2 gramos Tenemos El Contrapeso Ya en los 2 gramos Y ahora El anti-skating Lo movemos También A 2 gramos O sea Número 2 Y ya quedaría Ajustado Vamos a comprobar Que se haya quedado Bien Tenemos puesto El peso Ahí Más o menos Y 2 gramos 2.04 Bueno 2 gramos Eso está Perfecto Así que Está muy bien El ajuste Del contrapeso Además Que es Bastante Preciso Bueno Pues vamos A probarlo Bueno Voy a quitar Primero El protector El lift Arriba Bueno Ha pillado El retroceso Pero porque Lo he movido Aquí A Cerca De la ubicación Del ampli Vamos a ponerlo De nuevo Bueno Yo creo que Por ahí El ampli Encendemos Ahí tenemos Los amplificadores Un No No Esto es Es Un Es un Como Lo que pasa Es que tiene Vestigios Del Pequeño Técnico Que tengo En casa Bueno Ya no Ya no es pequeño Ya es mayor Pero en su momento Era el técnico Que teníamos Aquí Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que Dp ¿Qué es lo que Dejó ¿Qué es lo que Es espércara ¿Qué es lo que Dejó Dejó ¿Qué es lo que Tejó Tejó ¿Qué es lo que Dp A ver el final Perfecto Muy bien Perfecto